En Mercadona siempre buscamos la satisfacción del cliente, al que nosotros llamamos el jefe. Y por ello estamos realizando movimientos para conseguirlo. En la sección de carnicería hemos mejorado la calidad y frescura de nuestros productos. Y estamos implantando el punto de acabado, para que el cliente pueda llevarse la carne con el corte a su gusto. En el horno, además de ampliar nuestro surtido, hemos mejorado la calidad del pan y la bollería. Y con nuestra nueva rebanadora, el cliente puede llevarse el pan cortado a su casa. En charcutería estamos probando el servicio de corte de jamón a cuchillo, donde además se puede envasar al vacío en el momento. Seguimos ampliando el pescado de lonja a nuestras tiendas. Y también el sushi, ofreciendo mayor frescura, calidad y variedad en la pescadería. Y en fruta y verdura, además de ofrecer nuevos productos y servicios como el zumo de naranja recién exprimido, continuamos mejorando en calidad. Todas estas novedades en frescos las estamos implantando en algunas de nuestras tiendas. Y a todo esto lo llamamos Frescos Global. Seguimos actualizando nuestro surtido, mejorando la calidad y ofreciendo nuevos productos que sorprendan a nuestros clientes. Y para conseguirlo buscamos a los mejores proveedores especialistas. Continuamos implantando nuestras nuevas tiendas. Más modernas, cómodas y eficientes, para mejorar la experiencia total de compra de nuestros clientes. Uno de los valores más importantes de Mercadona con los trabajadores es la apuesta por la formación y la promoción interna. En 2017, hemos formado a más de 29.500 trabajadores y promocionado a más de 700. Además de pensar continuamente en mejorar la calidad laboral, uno de nuestros compromisos es reducir los sobresfuerzos en la empresa. Un ejemplo de ello es la automatización de los bloques logísticos. ¿Ya ha cambiado tu puesto de trabajo? Muchísimo. Sacamos palés, fabricamos palés, pero actualmente el trabajo de sobresfuerzo lo hacen las máquinas. El compromiso que hay mío y de todo el comité de toda la empresa es ir eliminando todos los sobresfuerzos que se están produciendo. Además de pagar los impuestos que tocan, tenemos un fuerte compromiso con la sociedad. Por ejemplo, hemos implantado jardines en los tejados de algunas tiendas que reducen el ruido y el impacto visual para los vecinos. O el Megatriler, que permite optimizar el transporte reduciendo la emisión de gases y el impacto medioambiental. En 2018 arrancará la nueva tienda online de Mercadona como proyecto piloto en Valencia. Para ofrecer una nueva experiencia de compra en Internet más rápida, ágil y de calidad. Abriremos nuestras primeras tiendas en la isla de La Palma, en Melilla y también en Ceuta. Completando así nuestra presencia en toda España. Además, hemos dado el paso para ser portugueses. Y en 2019 abriremos nuestras primeras tiendas en Gran Deporto. Tenemos un rumbo definido y mucho camino recorrido. Y tenemos que seguir adaptándonos, aprendiendo y mejorando. Centrando nuestros esfuerzos en satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Centro de la Ciudad 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 de la Ciud Gracias.